¡Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros! Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas super sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestad Go! Y en el día de hoy vamos a ver los mejores 6 con cada arma del juego. Así que, ¡vamos al lío importante! En comentarios, quiero que me digáis si estáis de acuerdo en los clips que ha subido aquí el compañero Goldie. Como siempre, su canal en la descripción. A ver, ¿y cuál es la primera? Entiendo que es la Glock Ronda de Celsis. Vamos a ver qué es lo que hace y por qué es la mejor jugada. Pero claro, clips con la Glock no es que haya mucho que recordemos, chicos. A ver, de momento es un jugador las cosas como son. Pero no recuerdo un clip mejor que este, la verdad. Entiendo que alguno habrá, pero... ¿Qué opináis? Esto era en un Major, que también hay que decirlo. Fue en Katowice 2019. Y ahí se pausó la partida. Ok. Eso no fue en Valencia. Ese isle he visto. Mira, lo es en Valencia. A mí igual estaba. Lo vi en directo. Esto es una barbaridad. Esto, sin lugar a dudas, se merece 100% estar aquí. Puede ser el mejor clip a USP de CSGO, ¿eh? Le tiene ahí en las ajaleras. Es una absoluta barbaridad lo que se hace ahí, sí, ahí. Sin lugar a dudas, muy bien elegido. Ok, y ahora llega el turno de la P2000. Vamos a ver, Woxic. Es el único que la lleva. Vale. Dos, tres, cuatro, cinco. Pues ya se le hizo su bonito, o sea, claro. Nada, nada, vale. Avanza él con el pecho por delante y se lleva a todos. Dime que no es el de apelado 150. Es el de apelado 150. ¡Hostias! Voy a ver el clip porque no lo he visto, creo. Pero yo tenía otro peisado, ¿eh? Vamos a ver. Pero es Devil Let Pony. Sabo y Saburo. Soy el único que tenía en su cabeza el Ace Saigüe Mirage contra Navi, creo que fue. Está muy bien ese clip, pero yo voy a coger el Ace Saigüe. Yo hubiera escogido el Ace Saigüe, chicos. Vale. ¿Qué turno es? No sé qué arma hay diferente en las bretas. Vale. Kitor reventado, claro. Con las bretas más de lo mismo. No hay clips que se me vengan a la cabeza, ¿no? Así que el que esté bienvenido sea. Me pasa lo mismo que con la Glock. Fijaros cómo corre, ¿eh? Y ahí lo tiene. Muy bien, Kitor. Ok. Él solito se lo guis y se lo come. Vale. Ahora que llega a CZ. Ahí lo tenemos. Ok. Es que es en una eco, ¿eh? Es en una eco, ¿eh? Es que eso es un clipazo. Es en una eco, ¿eh? Muy bien. Con la CZ. Si es el problema, que me vienen otros a la mente. Pero claro, no son Aces. Entiendo que aquí solo van a aparecer los Aces. Esto es Tech Ninja Rico, ¿no? Vale. Sin lugar a dudas, eh... Es el que estaba pensando número uno. Este es uno de los mejores clips de la historia de... de CSGO, tío. Sin lugar a dudas, tío. Esto es una locura. Esto es una puta locura. Fijaros el flip que le mete ahora a ese. Es que es una locura. Este... Para mí es top uno. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es top uno. O sea, es el mejor. 5-7. Apex aquí defendiendo. Me quiere sonar tan bien. Es lo que os digo. Es que se me vienen otros a la mente. No con la 5-7 ahora mismo, por ejemplo. Pero es lo que os digo. Si son cuatro kills, entiendo que no están como mejor clip. Por ejemplo, en el de la Deagle, como no pongan el de Happy en vez de Inferno, me rayo. Me rayo una barbaridad. Y bueno. Pues el solito se lo come. Muy bien, Apex. Vale. ¿Ese cuál es? No. Es el de la Deagle, tío. Ese clip sé cuál es. Es el de Nico que hace un destrozo. La verdad. ¿Qué opináis? Yo hubiera pues el de Happy. Para mí es stop dos. Para mí es stop dos. Un clipazo. Es una barbaridad. Pero el de Happy de Inferno fue... Yo le pondría... Un 10 y es un 9,5. Tío. No puedo decirle a la culpación. Están en 6-11, actualmente. Y ahora vamos que escopeta, entiendo la Nova. Va, aquí no tengo ni puta idea. Hostias. Yo creo que el de Happy mejor, ¿eh? Le estoy dando vueltas a... Porque, claro, estoy jugando a la memoria, ¿no? Fue muy bueno, buen clip. Te podemos decir. Pocos 6-11 habrán hecho un competitivo, ¿no? Con una Nova. Claro, aquí vemos todas las armas. Y yo, ah, este va a coerdo, tío. Qué puta troleada. Qué cabrón. Esto es una puta troleada, tío. Ra. Fijaros cómo iba antes, ¿eh? O sea, recordamos... Creo que aquí no iba en recta, ¿no? Cuando mantenías el spray. Era última ronda, evidentemente. Se los iban farmeando. Y ahí lo tienes. Qué tilt, tío. Te tienes que pillar, ¿eh? Qué tilt, tío. Te tienes que pillar, tío. Vale, con la SG. No, con la SG no toca. Oh, este clip... Sí. Le recordaba, le recordaba. Yo le pondría. Mira, es donde hay ya. Romínale. El chófer no se lo cree. Todos le miran, ¿eh? Todos le miran. MP9. Famas, MP9. Ya lleva una kill. Bajo las famas. No, es MP9. Vale. Ok. Ok. Uno para dos. Está muy tocado. Saben que está por side. Le disparan. De MP9. Es lo que os digo. A lo mejor ese no me parece más impresionante, pero eso no se me ocurre en ningún otro. Salamón Rondón de Hampus, ¿eh? Vale. Mac ahora, entiendo. Amanec, situación uno para cinco. Se hace el primero, se hace el segundo. Tiene el side. Claro, Kenny tiene que papapapapapa rotar corriendo. ¿Y se va a hacer? No ha pillado armas, Hampus. O sea, Hampus, Amanec. Que, por cierto, anécdota, Amanec va a mi gimnasio. Le veo ahí, pim, pam, pim, pam. O sea, oye, tiene mejor ace a famas que ha publicado Goldie que se recuerde. Oye, pero qué barbaridad. ¿Cómo va? ¿Para qué va a coger un AK o un M4-4 si el tío va levitando con la MAC? Encima van 10-9, ronda ajustada. Yo creo que el tío dijo, me la voy a hacer solo con la MAC. Yo la he hecho. Hala, toma por culo. 19-13. Vale, MP7. ¿Cómo que no aparece Wolfgang? Nada, quitar eso, quitar eso, quitar eso. O sea, aquí se han colado, aquí se han colado de la Opsia. No, 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 no. Eso está bien. No, 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 no. Aquí se ha equivocado. Me jode más ese que el de Happy y el de... Y el de ZEWO, ¿eh? Me jode mucho más. Vale, sí, bueno, este clip tiene más años gelatana, ¿no? Estamos hablando de un TSM que está con... Con ese quinteto tan espectacular. Lo iría a KiRV, ¿no? Entiendo. Ojo la UMP. Muy bien, Gerright. Y entiendo que será Major, ¿no? Sí, miradlo. Semifinales. Con la P90, tú. Como la BSG2 con ese escudo, ¿eh? Y a JKM. Australiano, si no recuerdo mal. A ver... Claro, no es con la MP7, ¿no? Ahí lo tenemos. Fuera, quedan 10 balas y solo la persona. Se atreverá a disparar al humo. Dos balitas. Se ha visto. Y ahí lo tenemos. Un ace, muy sencillito. Hay dos de P90, ¿eh? Ese G2 era un poco cochino. Pepe Biza un toque ahora, entiendo. Tío, me está molando, mazo, este vídeo, recortando todas las armas. Vale, ahí lo tenemos. Tres, cuatro... La Pepe Biza es un arma que... Sus balas no hacen daño, pero tiene muchas, ¿no? Tiene 64 más, si no recuerdo mal. ¿Qué toca ahora? Galil, veo por ahí. Galil, ¿no? Ah, es el Ace en rampa de Flamie. Este clip también, merecido. No he visto otra jugada mejor que un Galil. Súper merecido. Eh, simple flipando. Vale, ¿ahora qué viene? El Scout... ¿Será con Scout? ¿O con qué será? ¿Toca famas? Ah, claro, toca famas, claro. Sí, 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 toca famas. Y este clip también le quiero recordar, tío. Un desastre. Que por cierto, este vídeo lo estoy grabando el día después de que 9Z, que sí es el partido que vi, ganara a Mouth y al otro me tuve que ir a dormir porque eran dos y media de la mañana, Liquid. Desde aquí, muchísimas felicidades a la Violeta. Espero de corazón. Claro, cuando yo suba este vídeo ya habrá jugado contra Vitality. Pero bueno, vais a jugar en Dallas, tío, en el escenario principal. Me parece una barbaridad. Y sobre todo enfrentándoos a un equipo que había ganado dos torneos completamente seguidos y apenas dropeando mapas. Eh... Pues ahí se demuestran, ¿no? Los galones. Así que muchísimas, muchísimas felicidades. Y espero que las alegrías vayan a más, ¿no? Para los cinco jugadores. También, por supuesto, Martínez, el español. Que mucha gente criticó, ¿no? El movimiento de irse a... A 9Z. Pero yo creo que le ha salido redondo, ¿no? Ojalá que esté en el Major de China, tío. Ojalá. Es lo único que digamos, ¿no? Que no pudieron clasificarse ni al cerrado de... Del Major de... No recuerdo ni dónde ha sido el Major, ya voy borracho. Suena a que Dinamarca, me suena a que Copenhague, ¿no? Ha sido Copenhague. ¿Qué tenemos aquí, au? Tenemos a Zaiwou. ¡Uf! Contra Optic. Bueno, el Optic este que tenía, que no sabía ni qué tenía, ¿no? KJB, Juggie, Snappy, Refresh y Confid. El danés, ¿no? El equipo danés. Hablando de Copenhague. Buah, ese... Hay flipazos, ¿eh? Vamos a ver este. Claro, es que solo vemos cuatro kills. Es contra una Echo. Me encantaría, tío, que pusieras clip mejores a algunos de los que hemos visto, ¿eh? A ver, esto es un clipazo. Pero no sé si es el mejor. Vale, Scout. Hostias. Cuidado con este clip, ¿eh? ¡Fua! ¡Fua! ¡No, no, 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 este es clipazo. Salomón, Salomón, Salomón. No, 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 no. Dudo que haya clip mejores que este. Refresh. Reverendo clip, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Perdonad. A ver, ¿este cuál es? Ahí, M4-1. Este también es un muy buen clip. Recuerdo este. Muy buen clip, porque con un magazine está muy bien, está muy bien. Clean, sobre todo, importante. ¿Qué falta? ¿Aka, M4-4, AWP? Diría que ya, ¿no? Falta la Zeus, ¿no? No, como mucho. Vale, este no puede ser. Y es Grimm holdeando el side, 100%. Dos, tres, cuatro. Y Salomón, Rondón, de Grimm. También es un clipazo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. ¿Este clipa qué es? Espero que no sea Aka. O AWP o... Vale, AWP no es ni de coña. Vale, Twitch ya lleva uno. Uy, ese es clipazo. Sí, 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 ese es clipazo. No sé si el mejor del Aka de la historia, porque hay muchísimos chavales, pero es un reverendo clipazo. Y Autonoob de GetRide, faltaba Autonoob, por cierto, es verdad. Este es el más famoso desde oscuro en el 6 de B, fijaros ahí a GetRide haciéndose bolita. Sin lugar a dudas, es de los más famosos. Os voy a decir, para mí este es el más famoso, para mí es otra muy buena elección. Sí, aquí se hizo internacional el pibe. Se hizo internacional de cojones. Encima el Ronding, pero importantísimo, Atomob. Y el de Craig J, vale. Vale, 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 vale. Merecido para mí, merecido top 1, sin lugar a dudas. Esto, como os he dicho, cuando vi ese clip, dije que Craig J es uno de mis jugadores favoritos a partir de ahora. Esta es una barbaridad del clip. Para mí, totalmente merecido. En algunos he llegado, pero en otros no. Qué maravilla. Pues Oberon diría que el vídeo bastante, bastante bien. ¿Qué opináis vosotros? Decídmelo en los comentarios y como siempre, espero el corazón que os haya gustado tanto como a mí el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.